Mami no sabe que pa' pensar en algún lugar cometiendo pecado Mami tuvo suerte al casarse con un hombre como tú Pero si la verdad saliera a la luz de la mía que sabes que haces tú Papi, papi, hoy todos están hablando sobre ti De los lugares a donde te han visto ir Porque parece que no aprendiste a fingir Mami no sabe que papi está en algún lugar Cometiendo un pecado A escondidas en el VIP Dejándolo salir Entre besos y tragos Doy a sus hijos En casa los dejo Un sinvergüenza Mami no sabe que papi está En algún lugar Cometiendo un pecado Papi, papi, si tú quieres suelta al lado y da mi amor Dame Fendi mi valencia y haga daddy Tú tendrás que empacarlo Porque estoy encima de ti Puedes ver cómo te lo hago Mañana me iré de aquí Él me da prada, me da mi hume como Rihanna Siempre me llama porque no hago ningún drama Y si tú quieres sabes que yo me llego a nada Si lo prefieres venga y te espero en mi cama Mami no sabe que papi está En algún lugar Cometiendo un pecado A escondidas en el VIP Dejándolo salir Entre besos y tragos Doy a sus hijos En casa los dejo Un sinvergüenza Mami no sabe que papi está En algún lugar Cometiendo un pecado Mami no sabe que papi está